Mañanita y ayercito Siempre te llevo en el corazón Mañanita y ayercito Siempre te llevo en el corazón Mañanita y ayercito Siempre te llevo en el corazón Mañanita y ayercito Siempre te llevo en el corazón Lejos de ti solo era soledad Si hoy te encontré es para festejar y pa' hacerte canción A donde vaya vidita yo te llevo A donde vaya vidita yo te llevo Yo quiero verte una vez más Antes que te vayas, que no termine el carnaval Si tu amor se marcha, yo quiero verte una vez más Antes que te vayas, que no termine el carnaval Si tu amor se marcha Ay vidita, charanguito, viene bajando tu sonido Ay vidita, charanguito, viene bajando tu sonido Lejos de ti solo era soledad Si hoy te encontré es para festejar y pa' hacernos canción A donde vaya vidita yo te llevo A donde vaya vidita, charanguito Yo quiero verte una vez más Antes que te vayas, que no termine el carnaval Si tu amor se marcha, yo quiero verte una vez más Antes que te vayas, que no termine el carnaval Si tu amor se marcha 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 A donde vaya vidita, charanguito, viene bajando tu sonido Gracias.